Este sábado 5 de septiembre vamos a tener todos el aire caliente, las burbujas salientes, la voz estalla, el alma grita, vamos a tener todo el mundo porque gira y gira con los grafitis, los dj, los bboys y los grafiteros, todos los raperos estarán unidos desde el guero allá en la estación bomberos, los esperamos a todos miñeros, improvisando desde el momento, te estoy diciendo, el 5 de septiembre nos veremos, atento. Medellín, todos por la vida.